Este es mi vecino Lorenzo. Hola. Ladra lo loco. Kiwi y Obi. Tomando el sol. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Tomando el sol? ¿Estás tomando el sol? ¿Sí? Ay, qué lindo, qué lindo. Qué lindo. Kiwi, ven. No te vas a salir. No. Ven acá. Ven acá. Como es tan chiquito, cabe por ahí. Ya se me ha salido. Este grandulón sí no cabe por ningún lado. Vean el tamaño. El tamaño de Kiwi y Obi. Es como una pata de Obi. ¿Cierto? ¿Eres una pata de Obi? Eres una pata. Además, un de los mismos colores. Blanco y cafecito. ¡Obi! 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 Ven. ¿O viven. ¿O viven? Creo que ahí está Piña. ¡Hola! ¡Hola! Esta es la otra niña de la casa, mi bebé. Hola, gorda. Hola, gorda. Hola, gorda. Cuidado. Bueno. Bueno, no. No. Así juegan de delicados. No más. ¡Salud! ¡Au! ¡Ay, me mordieron! Pueden esconderse bajo el carro. Ven, Kiwi. Ten cuidado. Te atropellan. Y así se la pasan todo el tiempo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, venganme, nene! ¡Ay, no! ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡No, no, 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 no! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno! ¡Ya! ¡Ya! ¡Sin pelear! Esto se tornó fuerte. ¡No, no, no, no! ¡No más! ¡No más! ¡No más! Piña, cuidadito. ¿Qué pasó? ¡No! ¡No juegues así! ¡No juegues así! ¡Obi! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡No, no, 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 no! ¡No jueguen así! ¡Ya! ¡Ve para allá! ¡No juegues así! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Tú eres muy grande! ¡Ja! Está alegando solo. ¡Ah! ¿Qué tal? Piña Piña no se deja, pero igual Si la llega a pisar, también le puede hacer daño Que es muy grande ¿Estás bien? ¿Estás bien, mi chiquitín? ¿Sí? No, 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 no ¡Shh! Ya, Obi No más Ya Juegan así todo el tiempo, pero me da miedo Que se hagan daño Ya Creo que Piña ya lo regañó Listo Ya no más 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 ¿Listo? Ya jugaron Ya jugaron Ven, Kiwi Ay, pobre Kiwi Por aquí Por aquí Vamos a tomar agua Mira, toma agua Toma agüita, mira Mira el agua Dale Piña, toma agua No toman casi agua No toman casi agua Así hay para tomar agua Le dio sed Jugar tan brusco ¿Listo? Al moño de Obi Les voy a mostrar aquí un poquito Los árboles Todo eso está lleno de De pajaritos Está haciendo un día divino ¿Qué pasó, Lorenzo? ¿Qué pasó, Lorenzo? Claro Que Obi no está ladrando Tiene su pelota para jugar Se ha entretenido Piña 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 ¿Dónde estás? Ay, se le fue la pelota Ah, la cogió La cogió Ay, Dios mío Piña me hizo caer el celular Pensé que se me había roto Piño Ve, juega con Obi Bueno Hicimos un pequeño video De estos bebés Les mandamos un beso gigante Espero que todos estén súper bien En esta pandemia Y un abrazo Y buen fin de semana Ay Que chao de kiwi Chao, chao De esta pandemia Chao